...hace 18 años para mí esto era impensable, hace 18 años, puntualmente le dije al presidente Cedillo, el derecho de mis hijos es ser atendidos con lo que necesitan, con lo que requieren, con pulcritud, profesionalismo e inmediatez. Entonces, 24 horas después de esa reunión, que fue mucho después de haber estado peregrinando, llegó el medicamento para mis hijos en México. Hace 18 años, Pali y Tonto son atendidos con un reemplazo enzimático especializado para enfermos con los padecimientos hisosomales, en este caso, el padecimiento Uchi. Por supuesto que ha sido un tramo largo, muy largo, muy difícil, complicado. Hoy, pide un deseo, y la FEMEXEA, tienen un trabajo consolidado que fortalecido por años está a disposición de todos quienes están haciendo un trabajo en México. De los que están enfermos, de los que atienden a los enfermos, de los grupos de pacientes, de las federaciones, de todos los que tienen que ver con ello. A la academia, agradecimiento más amplio y reconocimiento también más puntual por el trabajo que hacen, por los magros recursos que tienen. Gracias, Liz Carvajal, por tu trabajo. Gracias a la gente del INSS. Gracias a todos los que han hecho posible que esto suceda. No sería posible si no pusiéramos todo el empeño, la determinación y los huevos para hacerlo. No hay de otra, porque en México la única posibilidad que se tiene de hacer que las cosas sucedan es insistiendo puntualmente, categóricamente, en lo que es un derecho que nos asiste. Hay una cantidad muy importante de enfermos en México que ni siquiera saben que tienen un padecimiento. 7.291 enfermedades, según la Orfanet, hasta este momento, de las cuales solo 408 tienen tratamiento, de las cuales solo se atiende a 39 en México. Y no se atiende bien. Las risosomales, como dijo usted Riverman, son la elite de las enfermedades raras que se tratan en México. Y siendo la elite y el grupo de enfermedades que mejor se trata, no se terminan por tratar bien. En los institutos de salud, de los cuales son derechohabientes muchos de nuestros enfermos, se hace, así lo entiendo, un trabajo extraordinario para alcanzar resultados que creen certezas a favor de ellos. Y sin embargo, hay una compleja, muy compleja estructura que hace materialmente imposible que un compromiso, por ejemplo, que signó el IMSS con nosotros hace dos años, haya sido posible hasta la fecha. El titular, en aquel tiempo, encargado de los risosomales, nos dijo No va a pasar de 90 días para que los risosomales con derecho a bien se aprenan, diagnóstico confirmado, estén bajo tratamiento. Hoy tenemos algunos que llevan más de un año sin tratamiento. Esperan un folio, esperan una decisión, esperan que alguien se ponga de acuerdo. Y en verdad a mí me molesta y me preocupa mucho que nuestro amigo, el director general del IMSS, de repente, le señale en el que Peña Nieto, hemos logrado grandes ahorros en la institución. Pero, quizá habría que tomar como referencia a qué ahorros se refiere. ¿Quién dentro de esos ahorros ha sido colateralmente perjudicado? ¿Y cómo podríamos entender que tenemos oportunidad de corregir el riesgo? Reconozco la institución, porque es la que más atiende enfermos risosomales y también enfermos con padecimientos raros. Pero es importante señalar que se tiene que corregir mucho de lo que se hace en este momento, porque tenemos a muchos, concretamente 162 pacientes, esperando ser tratados con el reemplazo que les corresponde. Es una diocidencia extraordinaria que Raquel, a quien conozco hace mucho tiempo, el doctor Carvajal, a quien conozco hace muchísimo tiempo también, Jesús Navarro, Rodrigo Salas, estén aquí en este evento que reúne a la gente que se preocupa por nuestros enfermos. Si trabajamos juntos, va a ser mucho más fácil. No va a ser tan difícil. Tenemos muchísimas necesidades. Elaboré y puse en una carpeta, para gente que entiendo relacionada con este tema, un documento que señala 27 puntos que son necesariamente urgentes de corregir. Hay un trabajo que se hace, como señaló el Secretario de Salud de Guanajuato, muy intenso en su estado. Es un ejemplo, en verdad es un ejemplo de ese estado. Pero hay otros que no cumplen ni mínimamente con esta función, que es la de dar atención, sonrilla y certezas a nuestros enfermos. Cuando Pali, mi hija, estuvo a punto de morir, el doctor Cedillo me dijo, sé que es su derecho, lo vamos a hacer posible inmediatamente. Después, después de alegrarme, ese día, en la oficina del señor presidente, me acordé que probablemente había muchos otros como mis hijos. Eso fue hace 18 años. Hoy hemos calculado que solo de los zozomales hay un universo reconocido, realmente reconocido, de poco más de 500. Esperamos que el Pico nos lleve a un iceberg completo de unos 8.000 o 9.000 enfermos de zozomales y con, como ya saben, 7 millones de enfermos con padecimientos raros, para los cuales solo existe tratamiento para el 6.7% de la población mundial de esos enfermos, estamos hablando de que en México habría enfermos en un número de por ahí del medio millón que necesitarían atención inmediata. Medio millón de enfermos con padecimientos raros que tienen tratamiento. Actualmente no se trata ni a 10.000. Eso tiene que ver con la problemática de las instituciones de la República y cómo es complejo. Tenemos una necesidad imperiosa de hacer que algunas cosas sucedan. Tenemos una necesidad imperiosa de lograr acuerdos. El problema fundamental que tenemos los enfermos con padecimientos raros es la diferencia que nos hace a otros en el acceso. Es complicadísimo el acceso de los enfermos con padecimientos raros. Acceso es el problema. Hay que hacer todo lo posible por alcanzar acuerdos y compromisos. En las ilustraciones que están ustedes viendo, hemos señalado algunos compromisos y hemos marcado con puntualidad lo que entendemos que es impostergable. Los enfermos y sus familias son, desde el origen, quienes han conseguido los logros que hoy tienen los enfermos con padecimientos raros. Hoy nos acompañan los legisladores, nos acompañan grupos de pacientes, nos acompañan otros involucrados con el tema, la academia, por supuesto, las instituciones de salud. Pero siempre hay que poner en cuenta que fueron las familias destrozadas por el agobio de la enfermedad quienes iniciaron este proceso. Las terapias, como dije, pueden ser retrasadas en este momento hasta por un año. Eso es increíble. El diagnóstico, cuando se tiene confirmado, y la derecha o enza plena garantizarían, entiendo, una atención inmediata, no a eso. En el asunto específico del Seguro Popular, los recursos que la comisión envía a los estados son discrecionales en este momento. Voy a darles un ejemplo. Hace unos meses, una querida amiga me dijo que su hijo no había recibido medicamento porque en San Luis Potosí se le debían 19 millones de pesos a los laboratorios. Hablé con el comisionado. El comisionado me puso en la antesala de la asociación y me dijo, David, ayer se pagaron los 19 millones de pesos. Al otro día nos enteramos que el gobierno de San Luis Potosí había pagado de esos 19 millones de pesos un millón de pesos a los medicamentos de los enfermos con padecimiento raro. Nosotros 18 se habían ocupado para otras cosas. Por eso necesitamos un ejercicio transparente, consolidado, que nos permite llegar a los resultados que podamos observar. No puede haber gente mayor de los 90 días para enfermos que están literalmente al borde de la muerte. Aquí todos entendemos la complejidad del tema. La Femexcel, y pide un deseo, están trabajando en un proyecto mayúsculo que se llama el Faro de Información que tendrá 7 millones de datos específicamente, médicos, instituciones, legisladores, enfermos, familias de enfermos, todo bajo un régimen legal que nos permita acceder a dar información regulada por la transparencia y por el ordenamiento del IFAI. Latinoamérica va a darse cuenta de que el Faro debe de clonarse en toda la región porque es una solución para nosotros. El Consejo de Salud General decide por muchos ejemplos. El día de ayer decidieron que algunos enfermos con cáncer metastásico no eran elegibles para un medicamento y en el pasado dijeron que otros no eran elegibles para otro y otros no eran elegibles para otro. Sus decisiones no tienen que ver con una condición humana, tienen que ver con una decisión de costo-beneficio que a nosotros no nos interesa. Los enfermos, según el artículo 4º constitucional, están amparados por la sombrilla de la República y sus instituciones. ¿No dice ningún párrafo? Si son enfermos con padecimiento grado, no. En 2012, en 2012, en este foro, después de 819 fojas de información, logramos modificar la Ley General de Salud. Antonio Osuna Millán y Ernesto Saru Goldman fueron testigos de ello. Fue la primera vez en 50 años que eso se tuvo a hacer. Hace unos días, hace el laudo unos días, el comisionado Miquel Arriola nos dio una noticia maravillosa la que acaba de comentar este año acerca del tránsito de los medicamentos huérfanos de manera más expediente. Es el complemento de lo que se había hecho anteriormente. Tenemos muchas cosas convenientes, muchas cosas muy importantes que logran. El año que entra, vamos a organizar, todos aquí reunidos, el I-Corp, que es un evento internacional que trabaja y apoya a las enfermedades raras y a sus pacientes. Este año vamos a tener conferencias con Geyser y con la gente de Nord y Eurordis. La FEMERCER es miembro de Eurordis, Nord, Geyser, I-Corp y amigos de muchas asociaciones internacionales. Tenemos que crear un ámbito de referencia que pueda ser posible que los esfuerzos concatenados de todos y todas estén a disposición de quienes más lo necesitan. El tiempo de implementación de los acuerdos que hoy alcancemos aquí tiene que ver con algo que es dramático. Este foro que celebro, así lo apunto, estaba programado para noviembre. El problema de los maestros impidió que así fuera y luego estaba programado para febrero y un problema de agenda legislativa impidió que así fuera. Hoy celebro que sea este día el delincuente. Pero del día que se iba a hacer a esta fecha, según una estadística que nos hizo favor de regalarnos Eurordis, murieron 200 pacientes con enfermedades raras de los que se tiene registro y de los que no tienen tratamiento. Cada segundo cuenta y mucho. Todos los que estamos aquí saben lo que cuenta. Hace muchos años, Paulina, según me informaron en el Instituto Nacional de Pediatría, no tenía ni mil plaquetas. Estaba a punto de morir. Hoy tiene 360 mil. Como dice Esther River, es un ejemplo, testimoniado del éxito cuando se tiene tratamiento, una decisión a tiempo y un compromiso que se cumple. Si Paulina pudo y su hermano pudo, ¿por qué otros no pueden? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que conjugar nuestras ausencias y pausas, sacrificios y vulneración con una agenda que a veces tarda lo que se les pueda ocurrir a quienes deciden por nosotros? No hay nada más importante que el camino al que hemos referido, el esfuerzo de las madres. Ahora, con lo que dice Enrique Peña Nieto de la equidad de género, aquí hay madres extraordinarias que han hecho un trabajo fundamental en la construcción fortalecida de los esfuerzos por estos niños. En mi ejemplo, en mi consideración y en el testimonio que yo les puedo dar, conozco a muchas familias con enfermedades graves, de las cuales estamos muy claros que el 70% de sus familias ya solo tienen mamá. El papá se fue y la mamá carga con todo el costo, con todo el peso, con toda la vulneración, la mamá extraordinaria. Extraordinaria como en todos los casos. 7 de cada 10 pacientes solo tienen a su mamá. Eso es muy importante que los estudiamos. Estamos haciendo un trabajo que pretendemos llegue a los legisladores y a los estudiantes. No queremos que los estudiantes lean en la última página de su libro lo que son las enfermedades raras y las risas humanas. Queremos que lo lean en la primera página. Queremos que los estudiantes y los legisladores, y le tomo la palabra al legislador Cáceres, y le tomo la palabra, por supuesto, a la legisladora Yamamoto, para que hagamos un trabajo juntos. Hace 18 años, Paulina y Toto fueron los primeros pacientes en el Issste en ser tratados. Y la razón por la que lo fueron fue una decisión presidencial avalada por un esfuerzo mayúsculo de su padre y su madre. Solo una decisión presidencial y una orden hizo a que ellos fueran pacientes y sus males atendidos. Después de 18 años, hay casi 400 en tratamiento y 200 esperando el mismo. Ha sido una ruta larga, pero hay muchas otras enfermedades. Los nombres son hasta complejos, raros y difíciles de aprender. Lo que sí sabemos es que existen en todos lados, en todos los ámbitos. Les quiero decir que de los 500 legisladores, 7% está relacionado con una enfermedad rara. Y conozco a 7 que tienen una enfermedad rara. Y 7%, 35 de ellos, tienen algo que ver con la enfermedad rara. Si no trabajamos en este tema, y como dice el Plan Nacional de Desarrollo, si no recuperamos el liderazgo regional, no vamos a estar haciendo un trabajo que, postergado durante mucho tiempo, es una tarea pendiente que ya no se puede detener ni postergar por más tiempo. Los legisladores pueden ser aliados extraordinarios de nosotros. Yo quiero pedirle a los legisladores que cada uno de ellos, que son representantes de Estados, apadrine a los enfermos que tienen en sus Estados. Y que cada uno de ellos reciba un orden de importación de los pacientes que están en sus Estados para que los representen digna, rápida, pulcra y puntualmente. Porque para las asociaciones de pacientes, no tengo duda, ese es nuestro trabajo. Pero si nos ayudan los legisladores, es mucho más fácil que al secretario de Salud le conteste la llamada a un diputado de su Estado. Es mucho más fácil que al presidente de la República le conteste una llamada al secretario de Salud. El proyecto Pío en Deseo y la FEMEXER tienen el honor y es sin falsa arrogancia de decir que todos los funcionarios públicos del gobierno, todos los empleados de gobierno, el burlócrata número uno que es el señor presidente, hasta el que barre y le liste lo reciben la llamada. ¿Saben por qué? Porque como dijeron los legisladores, este es un trabajo humano. No les pedimos nada que no sea su obligación hacer. No les solicitamos nada que esté fuera de su alcance. Lo que entendemos es que si se pueden crear nuevos IFES, si se pueden crear nuevos órganos, si se pueden crear nuevas administraciones, nuevas instituciones, también se pueden crear recursos consolidados, garantizados ni en bolsa los problemas para los enfermos. ¿Quieres pasar esto? Yo no puedo por favor, señor. El principio, por favor. No nos queda ninguna duda. Es una obligación de las instituciones de la República y es un derecho de los asistentes. Debemos construir siguientes fines. es el reclamo de más de 7 millones. Ya no puedes ver más. Basta de simulaciones. Alto a la diligencia, a la discriminación, al olvido. Basta de promesas incumplidas. Pongámonos de acuerdo. Conectémonos. Hagamos que las cosas buenas sucedan. Si nos comprometemos, si fuimos de acuerdo, cumplimos los compromisos, muchos mexicanos van a cansarse antes de ser. Cuando he saludado al señor presidente de la República, siempre le digo, antes, cuando era gobernador, Enrique, los ni sus madres, y siempre me decían que estamos trabajando. Hoy que es presidente de la República, le digo, señor presidente, los enfermos con padecimientos raros. Somos 7 millones. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Hoy ocupamos el deshonroso sexto lugar en la atención de enfermos con padecimientos raros en Latinoamérica. Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, nos llevan a delantero. Y en enfermedades a veces a su madre también. Algunas personas que tienen carpeta de referencia tienen un estudio que señala puntualmente cómo nos ha rebasado Brasil, Argentina, Colombia, a veces hasta Ecuador, en atención de enfermos con padecimientos raros. Y allá no tienen ISTE, no tienen seguro social, no tienen PEMEC, no tienen SEDENA, no tienen seguro popular, no tienen ICMIL, no tienen mucha gente. A veces parecía ser que esta es la muerte del artículo corto constitucional para algunos de nuestros enfermos. Hay que recuperar el liderazgo, alzar la frente y vernos a la cara con orgullo. Este país, a mí y a mis hijos nos ha dado todo y más y nunca tendré tiempo suficiente para agradecer lo que han hecho conmigo y por favor. A los señores legisladores les pido que logremos acuerdos, que podamos aterrizarlos. Un querido amigo de una asociación que trabaja muy fuerte, Alejandro Yaluzas, me dijo, David, lleva los acuerdos escritos para que nos firmen porque ya ves lo que pasa siempre. Y lo que pasa siempre y espero que no pase es que todos nos sacamos la foto y después se nos formidó. ¿Cuáles son los acuerdos? Centros de referencia y de cada uno. Los puntos cardinales del país, por supuesto, en el centro también hay un esfuerzo terrible. Buenísimo. Después, logremos tiempos mayores, no mayores, pero hay tallas naturales para poner en terapia con diagnóstico confirmado y derecho a bien ser ajena. Ese es su derecho. Ampliemos la sobrecura o cuidadas de la salud popular hasta 18 años y logremos que se catapulte por año condición de dinamismo específico de los padecimientos y los grupos de pacientes hasta llegar a 25 años en los próximos 3 años. No queremos cualquier necesidad de suficiencia para los medicamentos de muchos enfermos. A lo mejor sería importante que el seguro popular ya no le mande a los estados dinero que les mande el medicamento porque con el dinero porque con el dinero hacen lo que se les ocurre. Con el medicamento se lo tienen que dar a los enfermos. Esos son los enfermos como discapacitantes porque de repente le dicen a un enfermo tú ya terminaste tu escuela lo lamentamos pero ya no te podemos dar tu tratamiento. Un enfermo le hizo su mal como Paulina y como todo. si no tienen su medicamento van a morir. Pero ahora las condiciones de edad y de nivel de estudios es lo que les da la oportunidad. Tiene que ser de largo plazo. Las posibilidades que hacen la voz con deficiencia y con certeza son importantes para nuestros enfermos. Esto es entre muchas cosas. El problema clave que tenemos es acceso no hay acceso para los tratamientos de los enfermos con padecimientos raros y los accesos para algunos medicamentos han sido cuantagotas. Repito, en México no se atiende a más de 90 padecimientos raros. Perdón, a más de 40. En Europa a 400 y pico. En Norteamérica a 400 y pico. En Latinoamérica en promedio a más de 70. Nosotros estamos un poquito antes después de la mitad. Signemos los compromisos. Todos los que nos hacemos en los tratamientos bien durados tendrán puntual acceso en la teórica para llenar los tratamientos. Acceso es el problema. Tenemos la solución. Quiero reconocer antes de retirar la diputada llamada la diputada. Lo que usted dice es una piedra de toque en una construcción que no tenía cimientos. Hace dos años con un trabajo muy fuerte abordamos la modificación a la ley general de salud. Acabamos de hacer algo con mi carabal otra vez ese tiempo. Es usted lo que queremos que sean todos los que cumplen con su obligación de representarnos. a ti y a Dalís donde quiera que estás gracias por el compromiso que en diocidencia encontraste con ella. A ti Esther Lieberman gracias por lo que sabes por lo que haces y por lo que has hecho siempre. A ti Jesús gracias por acompañar siempre los esfuerzos de los enfermos. A ti gracias por acompañar a los enfermos. A ti gracias por el gran trabajo que haces. A todos ustedes es un privilegio estar frente a ustedes. Mi más acalorado agradecimiento para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Aplausos